Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, necesitas botas para invierno. Querido estilócrata, originalmente las botas fueron creadas para trabajar, hacer hiking y para los soldados en la guerra. Eran piezas funcionales que protegían los pies del frío y las inclemencias del clima. Pero ahora, son básicos de moda masculina que se pueden llevar a todos lados y combinar con todo tipo de looks. Si lo haces en ocasiones especiales, puedes usarlas desde en ocasiones formales o con un outfit relajado con jeans y sudaderas. Y eso se debe a que, al construir algo funcional, también hicieron algo que se ve muy bien. Y es que nadie lo discute. Las botas son prácticas, elegantes e imprescindibles en estos días, en los que el clima hace que su función sea tan importante como su forma. Y por regla general, este tipo de zapato está diseñado para caminar en condiciones climáticas adversas, como es el caso de la nieve, la lluvia o en el lodo. No obstante, a pesar de haber sido diseñadas con este fin, hoy en día podemos encontrar modelos con un objetivo más estético. Algo que sin duda llama la atención, ya que la mayoría de nosotros buscamos estar en las últimas tendencias de moda. Así es, las botas son perfectas para elevar nuestros looks, ya que aportan un toque de modernidad y restan importancia a un estilismo demasiado formal. Es por eso que, a continuación, te traemos una lista de los mejores modelos de botas que debes usar en este invierno. Toma nota. Pero antes, te invitamos a visitar nuestra página estilocracia.com. Ahí tenemos toda una sección dedicada a todo lo que quieras saber de botas. Te dejamos el link aquí. Y también visita nuestra lista con muchos videos sobre botas. Somos unos especialistas. Aquí el link. Ahora sí, comenzamos. 1. Dr. Martens. Una marca muy popular de botas y más para los que gustan de una moda rockera por excelencia. Todas las botas de la colección de hombre de Dr. Martens son tan cómodas como resistentes y cuentan con diseños únicos y robustos que no pasan de moda. Así que ya lo sabes, el carácter rebelde que caracteriza a este tipo de botas es único. Y con él, de seguro podrás potenciar tu estilo personal. Sin duda, estas botas son imprescindibles. 2. Red Wing. Existen unas cuantas botas esenciales que siempre debes tener en el closet. En especial, en la temporada de frío. Y las Red Wing sin duda son una de ellas. Red Wing cuenta con una línea de botas muy resistentes y con estilos únicos que te encantarán. Su cuero con acabado de aceite de brezo y su suela de Vibran Log superfuerte hacen de estas botas perfectas para casi cualquier terreno. Además de que son muy versátiles a la hora de combinarlas. 3. Grenson. Las botas Grenson fueron creadas en el año de 1866 y desde entonces lleva esta marca británica fabricando botas de calidad. La colección Nanet son una excelente opción que te sorprenderá, ya que están hechas con corte de cuero y gamusa de alta calidad. Suela de comando gruesa, super ligera y mucho estilo. Además de que combinan con todo, desde jeans hasta pantalones de vestir. 4. Gucci. Y sin duda no podía faltar la famosa marca italiana Gucci. Las botas de cuero de esta popular marca de lujo te harán soñar. O al menos los modelos específicos de invierno, ya que tienen la peculiaridad de que se abren con cremallera por un lado para facilitar el acceso y te las puedes poner al más puro estilo formal, con camisas y corbatas. O por qué no, puedes inspirarte y crear un look único. Y aunque sabemos que pocos os harían derrochar tanto dinero en un par de esta marca, sin duda, si decides hacerlo, no te arrepentirás. 5. Bottega Veneta. Como una versión contemporánea de la bota Chelsea, Botega Veneta le añade una suela transparente, como de zapato de gelatina, a la punta de la bota y crea un modelo que va bien con casi cualquier corte. Entender por qué estas botas han triunfado por encima del resto es sencillo, si les prestamos atención. Además, por su material son perfectas para días de lluvia y combinan fácilmente con todo. En resumen, una compra sensata que además se ha alzado ya como una tendencia gracias a su peculiar diseño. 6. Acne Studios. Sabemos que quizá no hayas escuchado nombrarlas jamás, pero si eres un fan del senderismo, estas botas de la marca sueca, Acne Studios, te van a encantar. Son útiles tanto para el campo como para la ciudad, y siempre con una indumentaria deportiva o casual. Acne Studios cuenta con una gran cantidad de modelos que sabemos que quizá no te parezcan tan atractivas, pero sin duda, estilos únicos, contemporáneos, que llamarán la atención, ya que van de la mano de cualquier tendencia. Así que ya lo sabes, si lo que buscas es probar algo nuevo, no dudes en hacerte de un par. 7. Charge. Si no conoces esta popular marca de botas de invierno, sabemos que cuando las veas por primera vez, pensarás que sobrevivirían a un apocalipsis, y, siendo de Charge, probablemente lo harían. Y es que, ¿a poco no parecen del siglo pasado? Quizás, a simple vista, se vean gigantescas y un poco ásperas, pero pueden ser fácilmente estilizadas, con un buen par de jeans negros, una camisa informal y una chaqueta bomber. 8. New Balance Snowpick. Lo sabemos, al escuchar la marca New Balance, seguro te preguntas si estamos hablando de botas. Pues la respuesta es sí y no. Pero, ¿a quién le importa? Lo único que importa, es que estas botas, se pueden combinar con muchos tipos diferentes de outfits, y no debes preocuparte en lo absoluto por tratar de encontrar la combinación adecuada. 9. Danner. Danner es un clásico en la fabricación de botas y botines en Estados Unidos. Llevan más de 80 años en el oficio, demostrando sus habilidades con la piel y con los materiales más avanzados. Siempre con un único objetivo. Proteger el pie de las condiciones adversas a las que debe enfrentarse, ya sea en el asfalto, como en los picos de las montañas más altas. Además, de que son consideradas cómodas y muy versátiles. Y sin duda son ideales para protegerte en las temperaturas más bajas. Así que ya lo sabes, las botas Danner son una muy buena opción si buscas calentar tus pies. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.